El curso del Camino del Diamante tomamos la mejor parte de todos los libros del Camino del Diamante. Hay 990 enseñanzas directas del Señor Buda que todavía existen. Terminamos de ponerlas en la base de datos hace más o menos 15 años. Así que hemos salvado todas las enseñanzas en el mundo que el Señor Buda dio. Los terminamos hace 15 años. Están en línea y gratis. Pero están en tibetano. De 990 libros, ¿cuántos piensas que son Camino del Diamante? Como 500. Es casi exactamente la mitad. Son los del Camino del Diamante. Este curso de 7 años del Camino del Diamante, 30.000 páginas. Creo que es el mejor curso del Camino del Diamante en toda la historia. Estos libros, porque era secreto, diferentes partes de Asia tienen diferentes partes del Camino del Diamante, pero nadie tiene todo de eso. Las partes estaban en diferentes lugares de Asia, pero en ningún lugar estaba todo junto. Y tomó 35 años de trabajo. Y creo que es el mejor curso del Camino del Diamante en la historia. Estás loco si no lo haces. Y creo que los maestros de Guadalajara son algunos de los mejores maestros si quieres aprender el Camino del Diamante. Tuve una reunión con ellos ayer. Han trabajado más duro que nadie en aprender el Camino del Diamante. Quisiera agradecerles. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, intenta estudiar con ellos. Están haciendo un buen trabajo. Aquí tenemos ofrendas de Tormas. Una Torma es como un pastel especial. Tiene ingredientes especiales dentro. Y como si tu familia está teniendo un problema. Por ejemplo, si no hay armonía en tu familia. O alguno de tus miembros de tu familia tiene cáncer o algo así. Es una tradición. Hacer este tipo de pastel que tiene una forma de cono y creo que tenemos una imagen. Sí, esa es una Torma. Nosotros les enseñamos cómo hacerlas. Y cuando estás teniendo un problema serio, haces una y la pones afuera de tu puerta principal. Ayuda a cuidar a tu familia. Ahora, vamos a leer Lojong ahora. Para una persona Lojong, si se enferma, si se enferma, deberían agradecerle a los espíritus. ¿Por qué? Se supone que deberíamos hacer TONG LEN. Se supone que deberíamos tomar los problemas de las demás personas. Si te enfermas, deberías decir, ¡Sí, lo logré! Tomé las malas semillas de los demás y me enfermé. Así que, deberías sentirte feliz, y deberías entonces hacer una Torma, ponerla fuera de tu casa. Puedes agradecerles, pero también puedes decir, espero que nuevos espíritus vengan y me enfermen más. Así que, la gente normal, cuando tienen un problema familiar, hacen una Torma, y la ponen afuera. La gente Lojong, si tienen un problema, hacen la Torma, la ponen afuera de su puerta, y dicen, esta es una invitación para más demonios de las enfermedades, por favor vengan, esta es la invitación. Yo lo voy a tomar de otras personas. Si alguien tiene que sufrir, que sea yo. Y es muy divertido, porque Torma, el significado fuera de la casa, es como cuando hacemos la TZAM THO, cuando hacemos la TZAM THO, es chistoso porque cuando una Torma fuera de una casa tiene un significado, como por ejemplo, en los retiros del Camino del Diamante ponemos un mantra fuera de la puerta. Y se supone que proteja la casa. En el norte de Arizona hice un retiro en el bosque. Puse los mantras en las cuatro paredes. Hice un retiro de un mes. Se incendió el bosque. Lo pude ver, venía saltando por encima de los árboles sin siquiera tocar la tierra, yo lo veía venir. Justo hacia mi cabaña. Los bomberos llegaron. Cinco murieron. Se tenían que ocultar bajo esta cobija especial cuando el fuego empieza a pasar sobre ellos. Y entre el fuego y yo, cinco personas murieron. Entonces, hice una predicción, me hice a mí mismo una predicción. ¿Me escapo o no? La predicción dijo, no, te puedes quedar. Tienes tus mantras en las paredes, no debes preocuparte. Entonces, dije, no sé, creo que voy a correr. Y agarré mis cosas y me fui. Había una carretera. Me fui a esa autopista, hice dedo, me subí a un auto y me fui a un hotel a la ciudad. Me di cuenta que me había olvidado mi libreta de direcciones. Así que el día siguiente regresé para buscarlo a ver si había sobrevivido el fuego. Todo el bosque estaba quemado. Caminé a través del bosque. Llegué a mi cabaña. Sin problemas, está perfecta. El fuego se dividió, le dio la vuelta y siguió. A la persona que le renté la cabaña, él está parado enfrente de la puerta y dice, ¡Ay, los amo, los amo! Los mantras budistas están buenísimos. Él salvó su casa de 50 mil dólares. Pero este es distinto. Si eres una persona de Lojong, pones el mantra en la casa para atraer el fuego. Si alguien tiene que perder su casa, debería ser tú. Esto es budismo avanzado. Este mantra no es para frenar el fuego. Este mantra es para invitar el fuego. Toma mucha valentía. Pero eso es Lojong. Eso es Lojong. En inglés decimos, ¿Eres suficiente hombre o mujer para practicar Lojong? ¿Eres suficientemente fuerte para invitar a los problemas? Comerte los problemas de los demás? Eso es Lojong. Toma mucha valentía. Pero cuanto más te comes los problemas de los demás, más buenas semillas plantas. Había un lama que estaba muriendo. Es un lama muy famoso. Muy pacífico. Muy pacífico. Y él estaba en su lecho de muerte. Y le decía, no, 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 no. Y sus estudiantes le dicen, ¿qué, qué, qué pasa? Seguía, no, no, no. Seguía, no, no, no. Seguía, no, no, no. Seguía, ¿qué está mal? Seguía, soy una persona Lojong. Estaba rezando ir al infierno para poder ayudar a las personas ahí. Los ángeles tratan de llevarme al paraíso. Está enojadísimo. Se supone que vaya al infierno. Ellos dicen, no, 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 al paraíso. Él está así, frustrado. Ese es verdadero Lojong. Por cierto, él terminó en el cielo, perdón. Él falló en ir al infierno porque quería ir al infierno para ayudar a los demás. Entonces, no somos así. No somos tan fuertes. Pero tomemos pequeños problemas de los demás. Dicen que empieces dando vegetales a los demás es fácil. Regalar churros sería más difícil. Regalar churros sería más difícil. SKYE KYI DAG LA NU PAR CHE PA DE DAK KYI DIR DIR DAK Deberías ofrecerle la torma a los malos espíritus y decirles, gracias por lastimarme. Eres mi instrumento para terminar con mi mal karma. Cada vez que alguien te da problemas, la verdad no me dan muchos problemas las personas. Excepto cuando manejo. En Arizona tenemos conductores especiales. Siempre están en un camionzote. Siempre me siguen así, pegaditos. Entonces, les doy una señal especial. ¿Sabes? Lo tengo que hacer secretamente porque a mi esposa no le gusta. Ella dice, todo bien, mi amor. Pero si eres una persona lojong, le tienes que dar las gracias a esos muchachos. Gracias por seguirme tan pegados. Me están eliminando del mal karma. De hecho, dentro de las organizaciones de Dharma, ten cuidado cuando alguien te agradezca. Tal vez significa que eres realmente un problema. Gracias, te amo. ¿Por qué me amas? Porque desde que te conozco, he usado tantas malas semillas. ¿Ok? Esa es una verdadera persona lojong. du ngel chung ce rang du sar chi shong wan na. Este es el párrafo que vamos a leer ahora. El que está marcado con verde. Este es uno muy, muy importante. Es muy bueno que hayamos llegado a este párrafo hoy. du ngel chung ce rang du sar chi shong wan na. Digamos que entras a la cocina, y el piso está mojado. Probablemente te ha pasado. Tienes dos opciones. Puedes tomar una toalla y limpiar el suelo. y te sientes bien con eso, te sientes feliz. Limpié el suelo, el agua ya no está ahí. Pero en budismo, si no revisas abajo del lavabo, significa que no eres una persona tonta. Encuentra de dónde viene el agua. No solamente limpies ese lío. Tal vez tienes una pérdida de agua en tu casa. Entonces, no sé, usualmente me siento bastante flojo. Daniel sabe. A veces gotea el lavabo de la cocina. Voy a limpiar el suelo y le voy a hablar a Daniel. Hey, ¿puedes encontrar de dónde viene el agua? Les voy a decir un secreto. Si quieren saber cuál es la ropa interior que usa el plomero, díganle que pierde el agua debajo del lavabo. Le pueden ver sus nalgotas cuando está trabajando. A veces miro a Daniel. Le digo, ve a checar el agua. Me da flojera, no me quiero yo meter ahí abajo. Está sucio y es difícil. De verdad, no quiero, no quiero hacerlo. Pero si eres budista, nuestro trabajo es encontrar la fuente de esa pérdida. La primera enseñanza del Lord Buddha. Dolor. La fuente del dolor. Tienes que encontrar esa causa del dolor. No seas flojo. Asegúrate que tengas ropa interior limpia y métete abajo del lavabo. Y trata de encontrar realmente de dónde viene esa agua. du ngao kyi gyur dikpa bong shing de vi gyur tzol tzol gyal wadrup. Cuando tienes un problema, encuentra la verdadera causa. Y no seas flojo. Si eres flojo, vas a tener que seguir limpiando el agua una y otra vez. Y yo soy una persona floja. Yo voy a limpiar el piso de la cocina diez veces. En lugar de agacharme abajo del lavabo. Pero una persona lojong, no puedes ser flojo. Si una persona te está dando problemas, estás haciendo algo. Puedes seguir peleando con ellos. Puedes seguir hablando con ellos. Pero es como limpiar el suelo de la cocina. Lo vas a tener que hacer una y otra vez. Métete abajo del lavabo. Encuentra la verdadera causa. Y esa causa eres tú. Todos los problemas, todas las personas problemáticas vienen de ti. Tienes la opción. Puedes pelear con ellos años y años. O te puedes meter abajo del lavabo y encontrar el problema real. Y el problema real soy yo. Todas las personas que me dan problemas vienen de mí. Geshe-la debería manejar a casa, ir al baño, cerrar la puerta, mirarse al espejo. ¿Verdad? Esa es la verdadera persona del problema. Si vas a hacer esta cena especial de bienvenida, deberías hacerlo al espejo. Esa es la verdadera causa de tu problema. Eso es bueno porque así ya no te tienes que meter en problemas con los demás. OK. TOG MA GYAD TSE GYUD TU TUNG SHA GYI GO NAS SHAP PA SHI GYEN LA BI LA GYONG LA SHI GKAY GYE PAR SANG SIN Si quieres confesarte, es una sugerencia interesante para confesiones avanzadas. Hiciste algo de verdad malo. Cuando estaba en la universidad tuve un aborto. y mis maestros me enseñaron que no era un problema. En ese momento mis maestros de la universidad me dijeron que no era un problema. Más tarde mi lama me dijo eso es un gran error. Así que yo quería limpiar ese karma. Puedes hacer una torma, por ejemplo. Y la puedes ofrecer como purificación. Pero aquí él dice, si de verdad quieres hacer una purificación, ofrece la torma y pide más problemas. Haz una oración, una plegaria para tener más problemas. Y dedícalo a tus errores. Así que cometí este error a mis 18 años. Y estoy ofreciendo una torma por eso. No se lo estoy ofreciendo a los budas. Se lo estoy ofreciendo a los espíritus negativos. Por favor vengan a mi casa. Denme todos los problemas que ustedes puedan. Lo voy a usar para limpiar mis malas emisiones. ¿Ok? Toma mucha valentía. Entonces cuando conoces personas irritantes, puedes celebrar. Dices, mi ofrenda de torma tuvo éxito. chel la kang tu gom la yor. Esta es una cita famosa. Digan chel la kang tu gom la yor. Cada cosa que te pasa durante el día, úsala en tu meditación. Todo. Especialmente tus problemas. Si eres una persona Lojong, y estás manejando al aeropuerto y tienes que llegar a tiempo, y hay un atascamiento de tráfico, la gente me pregunta, Geshe-la, ¿fuiste a México? Lo que quiere decir en realidad, ¿fuiste a la ciudad de México? Como la gente de Nueva York dice, yo vivo en la ciudad. Y uno le dice, hay otras ciudades también, ¿eh? La gente de la ciudad de México te dice, ¿fuiste a México? Hay otro México que no es solo la ciudad de México. Mi recuerdo de la ciudad de México es estar sentado en el tráfico por cinco horas. Y cuando algo así te sucede, en Lojong, tienes que usarlo para tu meditación. OK. GANG TUG gom la yor significa, esto significa, aquí el texto, cada problema que viene a ti, tómalo como un objeto de meditación. No tienes que ir al templo a encontrar un objeto de meditación. Ve a la autopista en la ciudad de México y vas a tener un objeto de meditación automático. Si eres una verdadera persona Lojong, todo lo que te sucede todo el día lo puedes usar. No vengas con Geshe-la y le digas, necesito un objeto de meditación para las próximas seis semanas. Geshe-la, necesito un objeto de meditación para las próximas seis semanas. Tengo una sugerencia. Usa tu vida. Esa es la idea. Todo lo que te sucede lo puedes usar para meditar. Una persona que está estudiando Lojong, pueden usar todo en su meditación inmediatamente. Pueden usar todo en su meditación inmediatamente. Llegamos al cuarto de los siete puntos. Como no tenemos a nuestro jovencito para preguntarle cuál es el cuarto o los siete puntos. Estoy seguro que se llevó a comer a su mamá a un lindo lugar en Guadalajara, con todo el dinero que ganó. Llegamos al punto cuatro, que es un resumen de toda la práctica de una vida. Yo lo voy a comenzar, pero los maestros de Guadalajara les van a enseñar a ustedes los últimos dos días. Hay 18 secciones. Bueno, en total 22. Son muy sexys. Y lo vamos a hacer los últimos dos días. Voy a empezar con la introducción para esto. La esencia de una práctica de por vida se llama TOB NGA y significa los cinco poderes. El poder de la semilla blanca. Número dos es GONG BEI TOB. No les voy a pagar cien dólares por esto. Olvídenlo. GONG BEI TOB significa habituate. GONG BEI TOB es la número tres. La número tres. Haz una resolución. Ten una motivación para el futuro. La cuatro es el poder de destrucción. La número cinco es plegaria. ¿Qué significa todo esto? Me gusta llamar a esta la meditación del cepillo de dientes. Acabo de enterarme que Steve Jobs solía hacer esta meditación. Dejó la universidad. Empezó a construir las computadoras Mac. Su mamá le gritó porque no terminó su carrera. Él solía escaparse y meterse en la universidad en las clases para hacer a su mamá feliz. Y una vez entró en una clase de budismo. Y el maestro estaba enseñando la meditación sobre la impermanencia. Nunca terminó el curso. Pero aprendió la meditación de la impermanencia. Y la hizo todas las mañanas por el resto de su vida. Mientras se cepilla los dientes. Se dice a sí mismo. Si muero hoy. Si tengo que morir esta noche. ¿Cómo debería pasar este día? Toda su vida. Practicó esta meditación de la muerte. Mientras se cepilla los dientes. Y luego dio una hermosa plática en la Universidad de Stanford. Le dio cáncer de páncreas. Es un cáncer que avanza muy rápido y no tiene cura. Le dijeron, por favor, da una plática para la gente que se está graduando. Y es una plática hermosa. Está en YouTube. La deberían de ver. Es una de las personas más creativas en el mundo moderno. Y él habla de la meditación de la muerte. Cada mañana cuando se lava los dientes piensa, este es mi último día. Y aparece aquí en Lotion. Y, por cierto, no es depresivo ni triste. Es verdad. Si te cepillas los dientes. Y te dices, hoy voy a morir. Un día va a ser verdad. No es algo estúpido. Es verdad. Es algo extraño. Cuando estás frente a tu muerte. Cada mañana. Y dices, voy a morir antes de esta noche. Te sientes mucho más relajado. Todo el mundo está tratando de hacer de cuenta que no puedo morir hoy. Pero es una mentira. Así que hay un conflicto en tu corazón. De un lado, sabes perfectamente que puedes morir hoy y que eso algún día va a ser cierto. Y del otro lado de tu corazón, estás pensando, no, no, voy a vivir para siempre. Alguien tiene que ser la primera persona que viva para siempre. Hay una canción de película muy famosa que dice, soy yo, Semua. Que yo sea la primera persona que no muera. Pero solo en el caso de que no pase, deberías hacer esta meditación. Porque tal vez voy a morir esta noche. Y no es triste. Y no es deprimente. Lo que es deprimente es mentirte a ti mismo un día tras otro tras otro. Eso crea conflicto en la mente humana. Tus padres, tu escuela, tu comunidad. Todo el mundo está tratando de convencerte de que no vas a morir. Pero si puedes hacer la meditación del cepillo de dientes, mirarte al espejo y di honestamente, sí, tal vez es hoy. Es tan relajante admitir la verdad. Y te vuelves más funcional. Y entonces puedes tener un buen día. Y no es triste. Lo que es triste es hacer de cuenta que no te vas a morir. Es como tener una super deuda y hacer de cuenta que tienes dinero. No se siente feliz. Admite lo que está sucediendo. Y te puedes relajar. Entonces aquí está la meditación de Lojong sobre la muerte. Tan pronto como te despiertas en la mañana, chil tsen di dang yang gul lo di dang khipa tchen ring yin yin ma di dun me du mi tang wa. No voy a desperdiciar esta vida. No voy a desperdiciar este año. Particularmente no voy a desperdiciar este día. Voy a hacer algo útil. ¿Cuál es la cosa más útil? Voy a pelear con el mayor enemigo que existe en mi corazón. ¿Quién es el mayor enemigo en tu vida por mil dólares? Pero... Hay un contrato aquí, esperen. ¿Mil dólares? Él dice, hoy voy a pelear con el mayor enemigo en mi vida. Cada día cuando te levantas. Hoy voy a pelear con el mayor enemigo en mi vida. Voy a tomar tres personas que quieran adivinar y no más. Y voy a ofrecer mil dólares. Pero... La respuesta tiene que ser exacta. Y no pago ni un dólar si la respuesta es la mitad. Eso es como la mitad de la mitad o algo. ¿Vale? Quiero todo completo. Quiero las dos cosas. Quiero todo completo. Pero no soy yo, es Rob. Se va a llenar de amigos para cuando terminemos este día. Rob, te voy a predecir tus próximos días. Dios, te ves tan bien esta mañana. No les creas. ¿Tenemos suficiente? No les creas. ¿Tenemos suficiente? Ok. Quiero una respuesta exacta y no me da miedo decir que no si no me la das exacta. Repito la pregunta. Cuando te despiertas, te miras al espejo y decir, hoy voy a pelear con mi enemigo más grande. Para una persona de Lojong, ¿cuál es la respuesta? Tiene que ser exacta o no pago y solo hay tres opciones. Ok. Rob. Rob. Conviertete en alguien no popular. Espera, espera, espera. Microfone. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Hola, hola. Hola, hola. Helio sopente a tomar miedo. Si toma más de un minuto, cancel. Yo soy mi mayor enemigo. Yo soy mi mayor enemigo. Soy mi peor enemigo. No, no es exacto, te doy una opción más. te doy una chance más. Lo puedes intentar otra vez. La misma persona, más exacta. Puedes pedir ayuda, eso es muy lojo. Pensar o sea, pensar solo en mí. El egoísmo. Pensar sobre mí mismo. I want one more word. Pensar. Pensar solo. ¡Oh, my God! You're taking your husband to dinner, I hope. Lleva a tu marido a comer. A cenar. Puedes comprarte otro post. Puedes comprarte otro post. Voy a pelear con eso. Cada vez que quiera tomar primero algo, lo voy a pelear con eso. En cuanto traigan los churros, estoy esperando. En cuanto traigan los churros que estoy esperando que traigan. ¿Saben qué vergonzoso va a ser si regreso a Sedona y mi esposa me dice, ¿cómo estuvieron los churros esta vez? Y yo digo, Verónica, cariño, no me dieron churros. Me va a decir, ¿por qué vengo a Bajajara? Me va a decir que ¿por qué vengo a Bajajara? Hay hinting y hay direct statement. Yo intenté el hinting y no funcionó. Pero, voy a intentar compartir antes de comerlo. ¿Ok? No voy a tomar el primero. Definitivamente voy a tomar el segundo. Pero voy a pelear con mi enemigo. ¿Ok? ¿Quieren escuchar una historia graciosa? Fui a enseñar a la Ciudad de México. Había mil personas, una multitud. Y mi amigo, no me olvidé quién era, mi amigo vino justo antes del programa, vino un amigo, una amiga. No me acuerdo quién era, pero vino y me dijo, Geshe-la, mi mamá hizo churros para ti. Porque siempre hablas de churros. porque siempre hablas de churros. Y luego, yo dije, ok, cool, pero se suponía que tocáramos música. Y creo que era Nick Lashaw que le pedí. Nick, por favor, guarda los churros. Nick, guarda los churros. Para mí, y vamos a cantar una canción, así que guarda los churros. no funcionaba el micrófono como por diez minutos. y terminamos con esa canción. Pero al final terminamos con esa canción. Y me fui atrás del escenario por mis churros. Así se veía Nick. Yo dije, hey, Nick, ¿dónde están los churros? Y me dijo, ¿dónde están los churros? ¿sabes? Yo dije, no puedo creer que ustedes, sí, yo estaba enseñando y dije, voy a usar el churro en mi plática. Y me dijeron detrás del escenario, y me dije, Nick, miro atrás de la cortina, Nick, tráeme un churro. Y Nick. La próxima vez que vean a Nick, díganle. Anyway, cuando te despiertas, te ves al espejo, hoy voy a pelear con mi enemigo. Mi hábito de cuidarme a mí primero. Como hizo Nick. Es un ejemplo nada más. De hecho, la verdad es que es una de las personas con más bondad que yo conozco. Él dice, no prepares la comida sin pensar en la promesa que hiciste en la mañana. gente como tú y yo. No se olviden que le está hablando como a cinco mil monjes. cuando nos levantamos, nos ponemos nuestros hábitos, nos abrochamos este cinturón, lo atamos. hay un nudo especial que tienes que hacer con este cinturón. y nos divertimos con los monjes nuevos porque no saben atarlo y se les cae. Así que Geshe Lothar me enseñó a hacer el nudo. Geshe Lothar me enseñó a hacer el nudo. Él dice, en el momento en que atas tu cinturón, pero tú lo puedes hacer en el momento en que te cierras los pantalones. Haz un plan para el día. Cuando te abotonas tu camisa, un botón debería conectarse al plan del día. Cierras el primer botón, ya deberías tener un plan para el día. Cómo pelear contra tu egoísmo. Y lo que él sugiere es conectarlo con algo de tu vestimenta. Cuando te abotonas el pantalón, cuando te abotonas tu camisa, usa ese tiempo para hacer un plan de pelear con tu egoísmo hoy. Es muy poderoso. Si lo conviertes en un hábito, se vuelve muy poderoso. Así que conéctalo con alguna parte de tu vestimenta. Cuando me abrocho la camisa en la mañana, voy a tratar de crear un plan avanzado para pelear con mi egoísmo. En tibetano se llama Pemba Thang. Pemba Thang. Pemba Thang. Hace un plan avanzado. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Tengo una sugerencia. ¿Podemos hacer preguntas y respuestas? Tenemos veinte minutos. Siento que comimos muchos churros dharmáticos. Creo que debemos relajarnos un poco. No se olviden esto de la camisa. Y hagamos preguntas y respuestas por veinte minutos. Relajémonos. Tomemos algo. Díganle a Verónica que estoy tomando el jugo verde. Ella me dijo que vamos a tener churros hoy. Y en inglés decimos, lo voy a creer cuando lo vea. Cualquier tema, no importa. Gracias por la hermosa enseñanza, Geshe Maikon. Gracias por la hermosa enseñanza, Geshe Maikon. Gracias por la hermosa enseñanza, Geshe Maikon. Gracias por la hermosa enseñanza. Gracias por la hermosa enseñanza. Y en realidad creo que lo mejor que puedes hacer es una meditación de la vacuidad. Tengo un límite para la cantidad de problemas que yo puedo tomar. En mi corazón tengo un límite, una idea del máximo que yo puedo tomar. Tuvimos la idea de traer a las refugiadas ucranianas y hablé con John y Connie y los presioné. Les dije, Verónica y yo vamos a pagar por dos, ustedes pagan por los otros dos. Me dijeron, está bien, Geshe-la. Unos días más tarde, pensé, va a ser difícil pagar por cuatro o cinco personas. Solamente la renta son dos mil trescientos dólares al mes. Y, empecé a dudar de si podía o no hacerlo. Me pensé, está vacío. El número de la renta del departamento está vacío. Todo tiene vacuidad. ¿Qué significa? Un problema no es difícil de su propio lado. Tiene vacuidad. Vacuidad significa que un problema puede ser una cosa buena. Un problema no es algo malo de su propio lado y un problema no es algo bueno de su propio lado. Esa es la vacuidad de los problemas. Así que, por ejemplo, vacuidad no significa que te vas a sentar a mirar la pared y a pensar en nada por horas. Eso no tiene nada que ver con vacuidad. Vacuidad significa que puedes ver cualquier cosa de dos maneras opuestas. Los problemas pueden ser oportunidades. El éxito puede ser un problema. Todo tiene vacuidad. Así que, cuando tenía esta duda sobre la renta para las personas ucranianas, estuvimos de acuerdo en pagar sus gastos por dos años. Y me puse nervioso porque empecé a sumar y dije, solamente la renta son más de 20 mil dólares al año. Entonces pensé, ¿cuántas personas vinieron a Japón para la fiesta de cumpleaños del abuelo? Tuvimos música cubana muy buena. Estábamos dando una enseñanza ahí. El rey Shri Sena. Dio exactamente el 50% de su cuerpo lo regaló. Le dio a alguien sus piernas. En el Lam Rim se menciona, pero no te cuentan toda la historia. Así que encontré esta historia gracias a la base de datos de John Brady. La tradujimos, hicimos un libro y lo dimos gratuito, de hecho lo puedes conseguir en línea de manera gratuita. En la página de diamondcutterpress.com También están regalando los ebooks de los cursos ACI uno a uno a medida que los pueden sacar. Creo que acaban de terminar uno en español. Mañana les confirmo. Creo que los están regalando. Nos tomó toda la semana en Japón enseñar esta historia. Pero hay dos historias. ¿Entienden? No enseñé la segunda historia, ¿lo entienden? ¿Quieren escuchar la historia dos? De hecho, esta historia contesta tu pregunta. Aquí está la historia que no conté en Kioto. Y es la respuesta a tu pregunta. Y es mi propia respuesta a mi propia pregunta de cómo voy a pagar esta renta. Sí, están disponibles en español. Están disponibles los dos primeros cursos de ACI en español y debemos agradecerle especialmente a la directora Rosa Van Grieken. Yo solía viajar por el mundo para comprar gemas preciosas. Solía viajar por el mundo comprando gemas preciosas. Sri Lanka tiene muchas de estas piedras. Por la geología del lugar, no sé. Por la geología del lugar, no sé. En antiguos tiempos se llamaba en la antigüedad Ragnadivipa. Ragnadivipa significa joya, como las tres joyas de Ragnadivipa. Ragnadivipa significa isla. Y Sri Lanka es la isla de las joyas. Tuve una experiencia directa de esto. Fui a Colombo, que es la capital, a comprar estas piedras preciosas. También solíamos cortar las piedras en ese mismo lugar. Y mis amigos me preguntaron, ¿Quieres golosinas? ¿Quieres golosinas? Yo dije, sí, estoy feliz de tener golosinas. Mi amigo, su nombre es el señor Gunoratna. Él dijo, no, no, no estoy hablando de darte golosinas, estoy hablando de ir por piedras. Hay un templo muy famoso que se llama Dulce en una montaña en Sri Lanka. Manejamos hasta ahí, fue un camino largo. La carretera era bastante difícil. Le dije, tengo que hacer pipí. Así que frenó al costado de la carretera. Me dijo, ve detrás del árbol y cuidado con no encontrarte un cocodrilo. Y fui atrás del árbol, me agaché desde el pipí y miré abajo. Había rubíes, zafiros, y dije, ¿qué? Los empecé a agarrar. Me llené un bolsillo. De verdad, es la isla de las joyas. Vas a hacer pipí y agarras un puño de diamantes. En la antigüedad, la gente solía tomar un barco desde la India hasta Sri Lanka. Hay muchas historias de que estos barcos se rompían. Hay una historia famosa que no te voy a contar hoy de un chico que no se ahogó. Su nombre era Maitri. Seiji tradujo ese libro y le puso de nombre a su hijo Maitri. Bueno, entonces, otro barco que se rompió. Y todos los que iban ahí se cayeron en el agua entre India y Sri Lanka. En esa vida, Lord Buda era una tortuga gigante de mar. Y uno a uno, él se acerca a cada marinero, le muestra su espalda, el marinero se sube y lo lleva a la tierra para salvarlos. Pero cuando empieza a acercarse a la playa, hay un pez especial que se llama piraña, ¿conocen las pirañas? Le gustan las tortugas. Entonces, está como que empieza a dar dice, si voy cerca de la playa, la piraña te muerde y empieza como a chupar, a absorber. Pero si no me voy cerca de la playa, entonces estos humanos van a morir. Así que decide nadar hacia la playa. Una a una, las pirañas empiezan a agarrarlo y empiezan a chupar su sangre. Esa es la historia que no conté en Kioto. ¿Por qué la menciono ahora? Una piraña más no es para tanto. Puedo pagar la renta de las ucranianas. El dinero ya está yendo para todos lados, para aquí, para allá, para allá. Es uno más. Y puedes ver, observar la vacuidad de eso. Ya estás resolviendo muchos problemas todos los días para ti y tu familia. Agrega uno más, no importa. Mi vida ya es difícil. Tengo que pagar muchas cosas todos los días. Así que, ¿qué importa? Uno más. Esa es la vacuidad de un problema. Personalmente no acepto la idea de que hay un límite. Siempre puedes hacer más. Y entiendo, mi maestro también me enseñó que a veces tienes que descansar. Y también creo en eso. Pero yo digo que tu capacidad es cien veces más de lo que piensas. Es como cuando hay una guerra o algo, de pronto ves personas que se convierten en héroes. Ya están lastimados y, sin embargo, agarran personas, las cargan y las ayudan. Creo que tienes más poder del que crees y del que conoces. Es simplemente determinación. Si decides hacerlo, lo puedes hacer. Y se convierte en la nueva normalidad. Tener más cuentas. Mi opinión personal. La gente me dice, Geshe-la, tu salud no está tan bien, no deberías empezar tres proyectos nuevos esta semana. Y yo digo, hagámoslo. Creo que siempre puedes hacer más. Si quieres. Tienes que trabajar en tu valentía. No es un tema físico, tienes que trabajar en tu valentía. Puedes hacer mucho más de lo que crees. Esa es mi opinión y mi experiencia. Una pregunta más. ¿Quién es elegir? ¿Quién es elegir? ¿Quién es elegir? Gracias por enseñarnos hoy, Gessie Michael. Esta es una pregunta de Nancy Giovinazzo. 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 Ella es de, ¿qué es esa pequeña ciudad fuera de Montreal? Sí, Guell. Cuando le preguntas cómo se llama el lugar de donde ella viene, y cuando estornuda, así se llama donde vive. Ok, go. Ella está preguntando, trabajo con niños pequeños y en nuestra escuela vemos un aumento drástico de autismo con niños jóvenes. ¿Qué sillas necesito trabajar para limpiar esto? Trabajo con niños pequeños y estamos viendo que cada vez hay más niños pequeños autistas o con autismo. ¿Cuál es la semilla que debo de sembrar para poder limpiar esto que estoy viendo? Tengo una bonita respuesta. Toda mi vida no tuve televisión. Por 60 años yo no vi la televisión. Durante COVID agarré un hábito malo. Se llama Netflix. Para ser honesto, lo empecé a ver a veces. Cuando empiezas a entrar en esta cultura de Netflix, cuando te encuentras a tus amigos, ahora lo que les preguntas es, ¿viste algo nuevo en Netflix? ¿Tienes sugerencias? Y alguien me sugirió ver esta serie coreana que se llama La Extraordinaria Abogada Woo. Es una joven de Corea. Es una joven de Corea. Y los quiero motivar a que la vean. Y habla acerca de la dificultad que tienen las personas con autismo. Una vez fui a California. Esta mujer me pidió que vaya a su casa. Me presentó a su hijo que tenía cinco años. Y él tenía autismo. Y ella me preguntó, ¿hay cualquier cosa que podamos hacer para ayudarlo? Él no puede usar el sistema de semillas porque no lo entiende. Así que desarrollamos un plan muy cool. Vamos a comprar regalos para niños. Y ella lo va a llevar al hospital de niños. Y se va a sentar cerca con los niños que tienen, por ejemplo, cáncer. Ella pone el juguete en sus manos. Ella toma las manos del niño con el juguete, las mueve hacia el niño que está enfermo y hace que le dé el juguete. 90% de una acción es tu intención. Pero el 10% es la actual acción. Tal vez a él no le toca el 90% pero le toca el 10%. Así que ella lo llevó una y otra y otra vez al hospital para que él consiguiera su 10%. Que se llama karma de finalización. Él no obtuvo el 10% del karma que es la acción, el hacerlo. Dos años más tarde, regresé a California cerca de San José. Y me dijo, ven a la casa. Y me dijo, ven a la casa. El niño vino y ella le dijo, tócale al tío Michael una canción. Se sentó en el piano. Y él es como... Y él tocó una canción clásica en el piano de memoria. Y ahora es músico. Algo sucedió en su cerebro. Vino eso de las semillas. Creo que podemos ayudar a los niños que tienen autismo a hacer el 10%. Y eso va a empezar a cambiar su karma. Y en realidad, los niños autísticos, su problema es que su atención es muy buena. Su capacidad de atención es muy fuerte. Así que hay cosas que puedes hacer para ayudarlos y puedes ayudarlos a sembrar semillas. Porque la intención es el 90%, pero el 10% es lo que llamamos finalización. Y para mí eso es un gran truco. Y creo que inclusive va a funcionar en el nombre de donde ella vive. ¿Quieren escuchar una historia bonita? Ella es la hermana de Jerome y Angelo Giovinazzo. Y su mamá vino a Diamond Mountain. Creo que tenía 85 años en ese momento. Y vino a un retiro completo. Hizo el retiro completo. Y luego regresó a casa a off. Y la semana siguiente me hablaron. Y me mandaron una foto. Ella está parada con un hermoso rosario. Y les pregunté, ¿qué es esa foto? Ella llegó al país de Sicilia en Italia cuando tenía como cinco años. O algo así, tal vez adolescente. Y tenía este rosario que su mamá le había regalado. Lo había perdido hacía 70 años. Y en Diamond Mountain ella rezó por ese rosario. Y cuando regresó a casa, abrió el cajón y ahí estaba el rosario. Esa es una linda historia. Ok. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Y gracias por la transmisión de Flavio.